En el video anterior aprendimos las aplicaciones de Multiplaz en interiores, pero Multiplaz también tiene un amplio desempeño en exteriores. Hola, les doy la bienvenida a Así Se Hace. Soy Alan y me acompaña Manuel, experto en el uso de materiales. Emanuel, platícanos, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Qué tal Alan? El día de hoy platicaremos todo sobre la versatilidad de Multiplaz en exteriores. Las opciones son muy amplias. Algunas de las más comunes son floteado, floteado con grano, añadido. Se pueden usar plantillas para hacer fachaletas o texturizado con grano, añadido, entre otras. Y cuéntanos, ¿sobre qué superficies exteriores se puede utilizar? Se puede aplicarse de bloc de cemento gris, muro de concreto, tabique y panel de cemento. Y algo muy importante, ¿resiste la humedad? Sí, Multiplaz, aunque no es impermeable, resiste los procesos de humedad. Manteniendo sus procesos de dureza y adherencia, aún después del contacto con el agua. Se puede usar sellador y pintura para superficies exteriores. En nuestros siguientes capítulos conoceremos más detalles. Perfecto. Y alguien debe estarse preguntando, ¿cómo preparamos la superficie para aplicar Multiplaz? Al aplicar directamente sobre bloc y ladrillo, se recomienda limpiar la superficie. Y aplicar un sellador acrílico, con el fin de evitar que absorba humedad de la pasta. Si la superficie donde se aplicará Multiplaz ya tiene pintura, sugerimos eliminar antes de la aplicación falsas adherencias de pintura en mal estado. Una restricción es que la pintura no sea de aceite. Una duda, ¿pudiéramos utilizar Simex Multiplaz para una alberca? Es mejor buscar un producto especializado con propiedades impermeables. Por el constante contacto con humedad. Igual modo, tampoco se recomienda reparar agrietamientos de cisternas. Para ello, insisto, debes de buscar un producto con propiedades impermeables. Entonces, ¿guarda la humedad como el yeso? No, para nada. Una vez que termine el proceso de contacto con el agua, Multiplaz libera la humedad acumulada, manteniendo sus propiedades iguales que al principio. Simplemente que en los casos de alberca y cisterna no se recomienda. Oye Manuel, ¿y qué otras aplicaciones tiene? Tabla roca exterior, emboquillado de ventanas y también para cubrir mangueras eléctricas. Ahí la recomendación sería rellenar el espacio que se requiere reparar y esperar el secado. Y aplicar la capa final que servirá como acabado. ¿Y sirve para pegar piedrín? No, Multiplaz no es un adhesivo para pegar piezas de mampostería. Losas o azulejos. Pues muy bien, el día de hoy aprendimos el amplio desempeño que tiene SEMEX Multiplaz en superficies exteriores. Dónde aplicarlo y los diferentes acabados que podemos lograr. ¿Qué tenemos para el siguiente capítulo, Manuel? En el siguiente capítulo conoceremos más sobre los acabados de pigmentación. Esto es Así se hace. En donde te diremos qué y cómo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!